A quienes escucharon durante meses, en puertas cerradas, los escucharon durante meses, pero al pueblo salvadoreño que vino a esta asamblea legislativa a dar sus aportes, se les escuchó durante algunas horas. Algunos sindicatos estudiaron maneras en las cuales los cotizantes iban a poder pagar una comisión aún menor a las AFPs. Algunos sindicatos propusieron otras formas de calcular la pensión de manera que pudiera ser un poco más de lo que ha quedado actualmente. Y muy importante, plantearon que los trabajadores siempre pudieran retirar su anticipo de sus ahorros. Era importante dejar abierta esa opción. Era importante. Aunque no fuera el 25%, se podía discutir otro porcentaje. Aunque no fueran todos los casos, se podían establecer cuáles eran los casos en los que se aplicaban. Porque uno no sabe las emergencias por las que puede estar pasando un salvadoreño, un padre salvadoreño, una madre salvadoreña. O los planes que ya habían hecho muchas personas, muchas mujeres que nos están viendo, con el retiro que pensaban hacer en enero. Ahí no quisieron escuchar. Y dicen que no es sostenible, que no alcanza el dinero. Dicen esto los mismos que despilfarran el dinero de la gente en cosas sin sentido, como montar toda una infraestructura para el bitcoin o comprar publicidad para este gobierno. Esta reforma disfrazada de nueva ley se queda a medias, señores. Se queda a medias. Perfectamente, perfectamente podíamos quedarnos con la nivelación de la pensión mínima y el tope para las pensiones más altas. Y además, retomar las propuestas de otros sectores que podían permitir configurar un sistema más justo, más digno para el pueblo salvadoreño. Pero yo me imagino que fue hasta aquí que le dieron permiso de llegar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias.